Tu presencia de bacana Tu eres buena consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio el juego de remate cuando vos pobre percanta Gambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta Los borlacos del otario los tiras a la marchanda Como juega el gato Maula con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron las amigas, el otario y el gavión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde timpan y caudican milongueras pretensiones Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón Y nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás Los favores recibidos, creo haberme los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado En la cuenta del otario que tenés se la carga Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Sean una larga fila de riquezas y placer Que el bacán que te acabala tenga pesos duraderos Que se acoplen las paradas con capricios milongueros Y que digan los muchachos, es una buena mujer Y mañana cuando seas descolado mueble viejo Y no tengas esperanzas en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión Música Gracias por ver el video.